Fuerteventura, Madrid, Miami Este es el edificio donde se ha hecho Red Dot Miami 2023 Hemos empezado montando la exposición y me estoy dada cuenta de la importancia del guerrerista, del curador porque todas las obras de cada artista pueden crear una sinfonía Han conocido muchos artistas, he hecho amistad con muchos de ustedes y me ha dado una emoción increíble compartir con cada uno de vosotros entrar en conexión me estoy dada cuenta de cuánto cada artista cuida, ama y protege su obra porque el mensaje puede llegar directamente a cada uno de ustedes muchas obras han trabajado sobre el movimiento el movimiento del tiempo el ser uno al espejo del otro es un poco como han recordado el puntillismo el futurismo, el cubismo muchos collage, hechos de cosas de música de telgrado del ordenador de rosas de tornillos somos hechos de flores, de que se hemos hecho que color realmente tenemos mucho plástico la información que quiere dar el artista son peces son peces o es una astronave y es del líquido este océano interior que somos y gracias al gobierno de Colombia por este reconocimiento tan grande como artistas como artistas en el mundo y a Bárbara por ser estada ambasadora de cada uno de ustedes conmigo en Miami conmigo